Decidió dejar su vida en Argentina y mudarse a vivir a este pueblito en medio de la nada con su hija Hoy les vengo a contar la historia de la Argentina que decidió dejar un negocio que funcionaba, un negocio exitoso Y dejar todas sus pertenencias para poder vivir en este pueblito en el que estamos ahora mismo Con ustedes mi hermana querida Alicia, para la gente del canal que no la conozca Con mi sobrinita, quienes se decidieron venir a vivir acá a Guauchinango Hoy les quiero mostrar un poco de cómo es su vida ¿Cómo estás? Muy bien Primero y principal, ¿hace cuánto tiempo te viniste a vivir a México? Yo me vine el 31 de mayo, emprendí mi viaje desde Argentina a Guauchinango, Puebla ¿Y cómo era tu vida en Argentina antes de venir a Guauchinango? Mi vida en Argentina yo me dediqué a la ropa, que siempre fue mi pasión vender ropa No sé por qué, porque ni siquiera me vestía muy bien, pero me gustaba mucho vender ropa Le veía muy buenas ganancias Empecé con un emprendimiento de dar ropa a cuotas y luego me largué al mayoreo Donde por fin comenzó un cierto éxito en Buenos Aires Capital, haciendo envíos a casi todo el país ¿Y cómo es tu vida ahora en Guauchinango? ¿Dejaste tu negocio exitoso en Argentina para venirte a vivir a Guauchinango? ¿Cómo te está yendo? Estoy viviendo en una situación donde estoy mucho más limitada que en mi país Debido a que estoy conociendo ciertos sistemas nuevos de negocio Yo en Argentina estaba generando un monto de 2 mil dólares al mes, pero en Buenos Aires Estaba pagando como 800 dólares de renta, lo cual en ese momento no me servía ¿Por qué estabas pagando tanta renta? Ah, bueno, estaba viviendo en un hotel en Once, en Poirredón y Corrientes Una zona bastante, no era cheta, pero era cara, una zona cara de Buenos Aires La cuestión estaba pagando un hotel por día, que es un hotel para turismo No se dedican a rentar mensualmente y por eso yo pagaba esa cierta cantidad de plata Ahora en Guauchinango estoy pagando una renta de 100 dólares Y en Guauchinango estaré generando un ingreso con la ropa de 300 dólares Y hay veces que menos, no es un sueldo muy alto, pero me da para vivir dentro de todo bien con mi hija Darle un buen plato de comida, darme mis gustos de ir al gimnasio, de tomar un heladito Ya si me quiero ir a Ciudad de México, la tengo que pensar muy mucho ¿Por qué dejaste esa vida en Argentina, que es la que te estaba yendo bien Para reemplazarlo por una vida mucho más limitada en Guauchinango? La verdad, uno nunca sabe cómo le va a ir en otro país Yo tenía la mentalidad que debido a la inflación en mi país Me iba a ir mucho mejor y que yo tenía cierta capacidad para progresar en otro país Me di cuenta que no es tan fácil, que cuesta, que es totalmente otro sistema Y que la verdad no me arrepiento para nada en haber tomado esa acción Porque te deja mucho aprendizaje el hecho de salir de otro país Y conocer nuevas experiencias, sobre todo sobrevivir Y más sola con una hija Las dos salíamos a vender ropa Al principio hasta llegué llorando muchas veces a casa Porque era bien, bien complicado la situación Y la verdad, estoy muy agradecida también con una persona muy importante en mi vida Que es mi tía María Bermúdez Que ella ha sido un gran apoyo para mi vida Sin embargo, también me ha dejado desarrollarme O sea, que yo también pueda sobrevivir por mí misma Experimentar el hecho de yo ganarme la vida por mí misma Pero siempre estuve muy agradecida de que si tenía algún accidente o algo Podía contar con su ayuda Pero aún así me ha costado bastante Y hasta ahora tengo que administrar el dinero todos los días Para llegar a fin de mes O sea, vivo en una situación un poco ajustada Bueno, les quiero presentar a donde ahorita estoy rentando Uy, ay mi hermano, qué quilombo que hay Esta es la habitación que estoy rentando por 100 dólares 2 mil pesos mexicanos Como podrán ver, tiene un espejo en el techo Eso lo dice todo Era un ex-telo, gente Hace aproximadamente un mes empezó a rentar habitaciones mensuales Este es un colchoncito Kink Acá calzo perfecto con la nena Encima es cómodo Me puedo despedir las buenas noches directamente desde el techo Ahí hay otro espejo Y hay un espejo atrás, gigante Esto es lo que me gusta porque yo deseaba un espejo Y la vida me dio tres Y así administro mi alimentación Compro una cantidad y la escondo para todos los días no mirarla y no comerla Aquí es donde guardo los gustos que me doy Acompáñenme a mi cocina Esta es una cocina inventada Le puse una caja con dos hornallas En el intento de hacer todo este proyecto Una hornalla se me quemó Así que decidí ahorrar dinero y cocinar con una sola hornalla Aquí regularmente como sumo mucho huevo Porque es lo que más rápido se hace Y pechuguita de pollo Y también para lo que me alcanza Como podrán ver Este es un baño especial, gente Tiene una ventilación única No tiene puerta Lo cual no nos molesta porque soy yo y mi hija Incluso nos ayuda a tener mejor comunicación Acá está el inodoro Y lo donde sí hay puerta Es para bañarse Es un poco ilógico Pero funciona de esa forma Me hubiera gustado que el inodoro esté ahí Pero no Aquí es donde yo lavo mis platos Es un poco incómodo debido a que es un lavatorio para manos Pero me ha funcionado bastante bien Acá tengo mis cosas Acá pongo todo lo que son maquillajes, cremas Almi, ¿cómo estás? Súper bien ¿Súper bien? Ok Entonces yo te quería consultar a ti Tú como una persona que no tiene absolutamente nada que ver Con todo este cambio Con todas las decisiones que tu mamá tomó De venirse a México y tal ¿Tú cómo has vivido todo este proceso? ¿Cómo lo has sentido? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Honestamente Dime la verdad La verdad Más o menos Bueno, nos mudamos Y empezamos poco a poco Luego Luego se empezó a mejorar Empezamos a vender más Y ahora Todo eso cambió Y ahora estamos bastante bien ¿Tú sientes que ahora están bien? Sí Si tú pudieras volver el tiempo atrás ¿Preferirías haberte quedado en Argentina O preferirías haber venido a México? La verdad Preferiría quedarme en México Porque como En Argentina hay mucha inflación Y no nos va a poder Ir muy bien Y por eso Prefiero quedarse acá ¿Tú te sientes más cómoda Estando acá en México Que lo que te sentías Cuando estabas en Argentina? Un poco sí Y también porque Aquí es más Un poco más fácil En Argentina Bueno, ya teníamos Clientes Pero ¿Cómo te sentís Al haber traído a tu hija En todo este proceso? ¿Cómo vos sentís Que tu hija lo vivió? Yo siento que Ella disfrutó mucho De la experiencia Debido a que Es un pueblo Y tuvo más contacto Con amigos La escuela Le gustó muchísimo Siento como que De repente Su vida cambió Pero de una forma Muy distinta En cuanto a Ella dialogar más Con Con personas A la gente Le llamaba mucho la atención Como ella hablaba Era como El centro de atención Y yo creo que En Argentina Sobre todo en Buenos Aires Yo estaba en una situación Donde me estaba yendo Muy bien Pero no tenía Tanto tiempo Para dedicarle Y ella En la escuela Le hacían mucho bullying Así que no pasaba Momentos buenos En Buenos Aires Eran muchas horas Iba Alrededor de ocho horas A la escuela de Buenos Aires Hay veces que no comía bien Y eso Llegar a este lugar Creo que es lo que Ella ha apreciado Muchísimo Mucho más allá Del dinero O sea Mucho más allá Del dinero Es verdad Aunque no voy a negar Que a veces se siente feo Cuando Ella Quiere Salir de paseo A la ciudad Que es más caro Y yo no tener Digamos La comodidad De llevarla O darle ciertos lujos Que quizás En Argentina Se los podía dar Realmente Se los podía dar Pero Le ha servido Mucho de experiencia Muchísimo Incluso Desde que salimos De Argentina Ella ha cambiado Mucho hasta su mentalidad A mí también Me ayudó muchísimo Más o menos Explícame Cómo es un día De tu vida Acá en México Desde que te levantas En la mañana Salís A hacer tu vida Cómo conseguís El pan de cada día Cómo vivís Cómo es tu vida Acá Un día de mi trabajo Me levanto A las 7 de la mañana Comienzo mi rutina De gimnasio A las 9 de la mañana Estoy de regreso Hago mi desayuno Empiezo a ver Qué publicación Voy a hacer Para que Recibir gente Para que venga A buscar ropa Me pongo a ver Videos motivacionales A leer Y luego De ese proceso Me empiezan a llegar Mensajes de texto De gente Que quiere tal prenda Les paso la dirección Llegan aquí Y los días miércoles Viajo a una hora A otro pueblo Y ahí hago entregas Estoy en una plaza Alrededor de Cuatro horas Más o menos Voy con todos mis pedidos Con nombre Así que en esas cuatro horas Yo directamente Entrego toda la ropa Me regreso aquí Y al día siguiente Es la misma rutina El problema es que yo En el único lugar Donde puedo comprar ropa Por más lloreo Los abren los días jueves Y hay veces Que la ropa Se me acaba Un día lunes Y lastimosamente Tengo que esperar Hasta el día jueves Para obtener ropa Nuevamente No voy a negar Que tengo mucho tiempo Para mí Tengo un sueldo Donde puedo pagar Mi renta Y comer Es suficiente Por ahora Pero yo soy una persona Muy ambiciosa Para mí eso no es Algo bueno Incluso Me ha costado mucho Adaptarme A ese nivel de vida Debido a que Es renta Comida Y ahí quedó Y eso para mí Es bastante frustrante Y me ha tocado Adaptarme a eso A la fuerza ¿Qué ha sido lo peor Para vos de haberte venido? Lo principal Fue el cambio de vida Sobre todo Económicamente ¿No? Llegar un lugar Al principio Cuando llegué acá 300 dólares No lo generaba Estaba generando Mucho más Mucho menos Perdón Y el nivel De vida económico Era muy ajustado Sufrí mucho Con el tema De administrar Mi comida Día a día Yo venía De una economía Donde podía Comprar lo que sea Me daba mis gustos Delivery Lo que yo quería Pero llegar acá Es Sobre todo Aprender a administrar Mi comida Día a día Saber que cierta Porción de comida Era lo suficiente De mi día Y así Todos los días Hasta que Bueno Uno Fue analizando Cómo era El sobrevivir Acá en otro país Contame alguna Experiencia negativa Que hayas tenido En este país Tuve una experiencia Muy negativa Cuando salía Del gimnasio Aproximadamente Hace 20 días atrás Venía saliendo Del gimnasio Ese día Fui a las 6 de la mañana Y salí más temprano Porque tenía cosas que hacer Y un hombre De aspecto No muy bueno Estaba parado Mirándome De una forma extraña La cual yo tenía Que pasar sí o sí Por al lado de él No había otra forma Porque es una avenida Bastante transitada Cuando voy pasando El hombre Me agarra del brazo Y me empieza a hablar En un idioma Que yo no reconozco Porque aquí En este lugar Donde estoy Tienen también Una segunda lengua Aparte del español Yo le digo ¿Qué le pasa? Suélteme Y el hombre Me empieza a hablar De una forma Hasta incluso agresiva Yo me tuve que defender Le tuve que agarrar Y dar una patada En las pelotas La cuestión Que ese hombre Se cayó de rodillas Se le lagrimeaban los ojos Y yo empecé a insultarlo Empecé a putearlo En idioma argentino La puta que te parió Pelotudo de mierda A mí no me vas a venir a tocar Sale una señora De una pollería Y me comenta Que es un hombre Que anda Abundeando por la zona Y que se ve Que estaba muy borracho Y que nunca había agredido a nadie Esa fue una situación Muy incómoda Porque tenía que pasar Todos los días Por ese mismo sitio Para ir al gimnasio Estuve como una semana Como una semana La verdad Con mucho miedo De pasar por ahí Que me vaya a atacar De igual manera Había llevado ya Un buen palo Y lo había dejado Al otro lado de la calle Por si veía a ese hombre Iba a agarrar el palo Y me iba a defender ¿Cómo has notado El machismo en México En comparación con Argentina? Puedo decir que acá Hay mucho más machismo Que en Argentina Debido a que El hombre Tiene una cierta forma De tratar a la mujer Como mucho más áspero ¿Cómo ha sido tu vida amorosa Acá en México? La verdad Soy una persona Que no me importa Decir lo que pienso Pero yo Desde que he llegado A este pueblo No he podido tener Relaciones sexuales No he tenido contacto Con ningún chico O sea No contacto O sea Contacto lo he tenido Pero no conexión La verdad No he podido conectar Y yo sí o sí Necesito conectar Con alguien Para pasar al plan B Y la verdad Que Bueno Voy a llegar a Argentina Muchachos Corten, corten ¿Qué buen mensaje Dejarías Después de toda tu experiencia Vivida acá? Bueno El mensaje Que yo daría Sobre todo Para la gente de Argentina Que incluso yo ahora Regreso en mi país En un par de días Es que Yo entiendo Que la situación económica Está bastante complicada Debido a la inflación Pero nada es imposible Si en este momento Están en una situación Ajustada Y salen Del país A menos que ya vengan Con un empleo asegurado Y van a ganar el doble Van a poder O sea Sobrevivir Sobrevivir De una forma Mucho mejor Pero si salen Del país Pensando que van a tener Una mejor vida Están súper Súper errados Porque en otro país Cuesta el doble Y la verdad Que yo aquí En México He visto que hay Una estabilidad económica Mucho mejor Que la Que hay en Argentina O sea Debido a que no hay Tanta inflación Pero aquí hay Mucha pobreza Y la gente Le cuesta Conseguir el dinero Y sobrevivir Día a día Lo que yo opino Que lo que importa Es mucho La mentalidad De una persona Y qué vaya a hacer Ahora Argentina Está en una situación Económica De mucha inflación Pero Para el que realmente Le quiere sacar provecho Pudiera ser Un gran paso Para aprovechar Esa inflación Que hay en Argentina Y salir adelante Económicamente Así como la gente Lucha mucho Por sobrevivir Y hay cierta cantidad De pobreza También como lo hay En Argentina La gente acá Es muy emprendedora O sea Eso he notado Mucho más Que en Argentina La gente Emprende mucho más Se la rebusca Mucho más La verdad Eso es algo Muy valioso Que he visto aquí Y sobre todo Gente con mucho talento Lo que realmente Importa Es la mentalidad Porque así Tú te quedes En Argentina O salgas Del país Mientras tú Tengas la misma Mentalidad Vas a estar En la misma Situación La verdad Yo me considero Una mujer Muy emprendedora Con muchas ganas De salir adelante Y creo que Esa mentalidad Es lo que me ha ayudado Mucho En el sobrevivir Aquí en México Porque si a mí Me hubiera tocado Vivir de algún sueldo Del gobierno O ser empleada La verdad Me hubiera tocado Mucho más duro Y no hubiera tenido Tiempo Para mi hija Y estaría En la misma Situación económica Que la que estoy ahora Gracias a que Yo me Me arriesgo mucho Al emprender A hacer Diferentes Negocios Me ha ido Mejor Así que Lo que importa Es la mentalidad Pero bueno Mi gente querida Ali Gracias por Aparecer en un video mío Almita Vení Vení Acá estamos Con el licenciado Atrás Que está colgando El vato Chicas Gracias por ayudarme A compartir Esta historia A compartir Este buen mensaje Realmente Si les gustaría Ver más contenido De este estilo Si les gustaría Que vuelva a hablar Con Alicia En una segunda parte Déjenmelo saber En los comentarios Para la gente Que no sabía Ella es mi hermana Ella es mi sobrina Creo que tiene Una historia muy valiosa Con un muy buen mensaje Que vale la pena Compartirla No te estoy hablando A vos gordo Así que nada Si quieres seguirla En TikTok No tengo mucho Pero bueno Ahí voy de a poco Ahí está el TikTok Comenten Compartan Suscríbanse Y seguime Para más videos Así Arroba Alocroto En todas las redes